No me arrepiento de haber venido a rentar, de haber viajado mi hora Buenos días familia azul y amigos del fútbol, los saluda Lucho Arango desde Beverly Hills California con el análisis previo en pantalla completa del partido Millos Pasto para jugarse en Bogotá en el marco de la Liga Águila 2019 Clausura mañana domingo en horas de la tarde, no es en la noche Este video se publica en Youtube y en Instagram TV, Millonarios llega a este partido en situación crítica, crítico no necesariamente quiere decir malo Quiere decir que es en un punto en el cual dependiendo de los resultados puede recuperarse o seguir deteriorándose, se llama un punto de inflexión Sobre el papel no hay nada escrito, Millonarios ha perdido los partidos más fáciles sobre el papel en la última semana Así que este partido como todos los que siguen de ahora en adelante son considerados de alto grado de dificultad e importancia, todos son finales de ahora en adelante Pasto está en proceso de recuperación y ya es octavo, de ganar nos alcanza y pone en peligro serio nuestra permanencia dentro de los ocho clasificados a los cuadrangulores Es imperioso ganar si queremos seguir en competencia en lo que resta de este año El partido Millos Pasto se ha vuelto un verdadero reto este año y en la liga pasada fue un dolor de cabeza, nos enfrentamos tres veces y nos ganaron una vez Recordemos que en la fase de todos contra todos nos ganaron en Pasto, solamente Pasto, Tolima y Once Caldas nos ganaron en la liga pasada en la fase de todos contra todos Si perdemos estaríamos en dificultades serias ya que esta vez sería como locales Millonarios tiene un déficit de cuatro puntos con respecto a la liga Águila 2019 Apertura Ya que en esta le ganamos a la Unión Magdalena y empatamos con Santa Fe que nos derrotaron en esta liga clausura La buena noticia sería que si le ganamos al Pasto en Bogotá recuperaríamos tres puntos de ese déficit y volveríamos a ser contendores en esta liga El empate nos evitaría ser alcanzados por el Pasto y la derrota nos dejaría en precaria y muy complicada situación Me preocupa del Pasto la presencia de Henry Rojas en Bogotá, la cuña del mismo palo siempre aprieta y ya nos metió un gol Mañana Millos y Pasto definen un cupo entre los ocho de esta liga en Bogotá Y por eso vienen a mi memoria los recuerdos de los partidos de los cuadrangulares pasados En los cuales a pesar de ganarles cuatro puntos de seis Ellos nos superaron por nuestro pobre desempeño frente a América y Unión Magdalena Nuevamente espero que el trabajo realizado por el equipo en esta semana Evita que esos goles que muchas veces regalamos Para eso contamos, tenemos además la recuperación de Payares que ha tenido buenos minutos para recuperar nivel Y debe jugar al lado de David Valanta El equipo además contará con Rambal También podrá contar con McAllister Silva lo que es una buena noticia Además regresa Wilker Fariñez quien podría jugar Aparentemente las dudas sobre su continuidad están despejadas que firmó contrato por tres años ¿Quién sabe? En contraste no es nada buena la noticia de la para indefinida de Santiago Montoya Por su recaída en su lesión Esta vez parece que la incapacidad es para rato Millos estuvo toda la semana a descanso La cal puede ser una buena noticia Para que Silva y Ortiz estén en forma para este partido tan importante La titular estará totalmente disponible para el cuerpo técnico Y así tendremos buenas opciones para sacar un buen resultado El descanso nos conviene a todos Incluidos los hinchas, incluido McAllister, Juan Camilo Salazar Ya que ambos están disponibles Luego puede haber novedades interesantes en la alineación Esperamos que el panorama se despeje esta semana Por Dios, la semana pasada fue muy dura En ese momento Millos empata en puntos con el Cali Y de ganar podríamos alcanzar en puntos al Atlético Nacional y al América Dependiendo de los marcadores de ellos Pero nos podemos meter en la pelea Alianza Petralera es la revelación y sorpresa de esta liga Por ahora es inalcanzable por parte de Millonarios Millos debe recuperar las ganas y la combatividad Que nos hace no bajar la guardia y pelear todos los partidos hasta el último minuto Eso nos ha caracterizado Ha sido parte del fruto del trabajo de Pinto Y debe mantenerse esa tónica Que no nos permite darnos por vencidos Si evitamos los goles tontos Y ya contamos con el retorno de nuestra estrella brillante En el firmamento albio azul Hablo de José Guillermo Big Papi o Chirricho Ortiz El delantero tico Que con 7 golazos en 4 partidos Ha confirmado su enorme potencial en esta liga Y lo va a seguir confirmando Si logramos tener profundidad en la línea de volantes Que generen balones para Ortiz Zapata Y el gato Pérez en el área O sus alrededores Podemos anotar El ratón Pérez Perdón, me equivoqué Estoy convencido que atrás nos vamos a defender mejor Sobre todo con la garantía de nuestros grandes arqueros Wilker Fariñez o Jefferson Martínez Vamos a ver quién es el titular Eso está difícil de saber La artillería pastusa es muy peligrosa Y nunca baja la guardia Cardona, Carmelo Valencia y Rojas Nos pueden complicar Es muy frustrante empezar todos los partidos Con un gol en contra Ojalá que eso ya esté superado Confío nuevamente que en el trabajo De Pinto con el equipo en la semana Ayude a superar eso Insisto, si bien Barreto y Elíser Pueden haber mejorado A mi juicio aún no dan la talla Para ser titulares en millonarios El domingo se puede armar una buena alineación Para avanzar en la liga Aunque la defensa no deja de preocupar Vamos a ver qué ha pasado por ahí La fórmula es sencilla La clave es no regalar goles Y pegar primero Anotar antes que el otro Lo mismo que me preocupa de Pasto Son las mañas del profesor Alexis García Dentro y fuera de la cancha Y los arbitrajes sesgados Que han sido una pesadilla este año Ojalá las directivas azules El señor Camacho haya puesto cuidado En la comisión arbitral Para no llevarnos más sorpresas Con árbitros persilenciados En contra de Millos También espero que los supuestos líos De Camerino no sean más que rumores Y que la actitud del grupo sea ganadora Sin dejarse influenciar Por diferencias con el cuerpo técnico Oliver por su parte está muy ansioso Por otras semanas sin fútbol Pero tiene mucha fe en que vamos a ganar En Bogotá el domingo frente al Pasto Él siempre es optimista Más que yo que es mucho decir Con su nuevo amigo El gato Salem El de la bruja Sabrina Está preparando la rumba desde hoy Yo por mi parte estaré en tanto Al hacer los análisis previos Desde The Coffee Bean Antilif Ya que es en domingo Y por la noche Estaré listo a hacer el video De análisis del partido Ojalá con un resultado positivo Para millonarios The Coffee Bean Antilif Perdió el invicto Y entra en estado De observación Si millonarios Pierde Regresamos a KFC Si gana millos La sede queda ratificada En The Coffee Bean Antilif Muchas gracias Todavía no digo Vivo millonarios Ni me quito el sombrero Pero estoy seguro Que mañana sí Nos vemos pronto No me arrepiento De haber venido a rentar De haber viajado mi hogar Para venirte a ver A millonarios